las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, damos puntual seguimiento a este acto de violencia que se registró ayer domingo, ayer domingo por la tarde, horas antes del clásico Regio Montano, por supuesto que le damos puntual de cobertura, sobre todo a los temas torales, el estado de salud del joven agredido, y un poco más adelante cómo van las investigaciones, y también estaremos en el lugar, ahí en la avenida Aztlán. Vamos primeramente con el reporte de lo que nos dicen en el hospital universitario, grave pero estable, así reportan este joven de 21 años de edad. Por estos golpes en la cabeza, el aficionado que fue agredido este domingo en avenida Aztlán en Monterrey, previo al clásico Regio, se encuentra grave con trauma cerebral. El hombre de 21 años de edad es atendido en el hospital universitario, donde se encuentra sedado y en espera de su evolución en las próximas horas. El subdirector de asistencia hospitalaria del centro médico, Marco Antonio Hernández, explicó que el joven aficionado presenta diversas heridas que lo mantienen en esa condición. Ayer llegó, se le hace diagnóstico de un trauma craneal severo, se valora por el servicio de neurocirugía, asimismo por el servicio de cirugía general, por la lesión que trae en el tórax, se diagnostica que trae un hematoma dentro de su cerebro, por lo cual se tiene que llevar a hacer una cirugía urgente por el servicio de neurocirugía. Las lesiones que presenta el joven aficionado son contusiones múltiples en cráneo, heridas cortantes en el cráneo, heridas cortantes en el tórax, además de heridas cortantes en la región costal derecha, además de que presenta un trauma craneal severo, un hematoma cerebral y daño en la pleura, que es la membrana que recubre las paredes del tórax y los pulmones. A pesar de esto, el médico informó que el aficionado no presenta perforación de órganos. Actualmente, el paciente está en cuidados intensivos, está estable hemodinámicamente, ¿qué quiere decir? Sus signos vitales están estables, más sin embargo, las lesiones que traía y la evacuación del hematoma en su cráneo, hacen que traiga edema cerebral y eso es lo crítico en las siguientes 72 horas. El joven permanece en el área de cuidados intensivos en monitorización continua, donde el equipo médico de neurocirugía y de cirugía general, vigilan la evolución de su salud. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.